Estoy a una partida de ganar mi octavo desafío clásico con un mazo que está rotísimo, si no ganas con este mazo nunca vas a ganar ninguna partida Procedemos a buscar partida mientras carga, te invito a que me sigas para seguir viendo este contenido increíble Y aquí les dejo el mazo y como pueden ver el mazo está rotísimo, ataco por la otra línea pero no logro llegar a nada y mi rival tampoco Mi rival me ataca super desesperado con un globo y leñador al puente con mucha skill, lanza un tornado de los GOT, un pre-it sin querer Lanzo un barbaril, mi rival se queda sin elitzir, lanzo una flecha, lanzo una excavadora y logro hacer bastante daño La partida se está poniendo tensa, lanzo un tornado buenísimo y logro raspar más daño Se hizo una pelea en el puente con muchísimas kills pero aún así logro defender, que gran pelea este mazo está rotísimo gente Lanzo excavadora para ciclar y mi mago acaba con su torre y acabo ganando y completando el desafío con 12 victorias a 1